Quiero decirle a Petro, a Maduro y a Diosdado Cabello que no tenemos miedo, María Fernanda Cabal desde el PAC 2024. La senadora María Fernanda Cabal participa este fin de semana en la Conferencia de Acción Política Conservadora, PAC, México 2024, que es uno de los eventos más destacados para los defensores del conservadurismo en la región. Desde ese lugar, Cabal se refirió a la situación que se vive en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio, donde el CNE, sin mostrar las actas de escrutinio, proclamó ganadora Nicolás Maduro, quien se enfrentaba al líder de la oposición, Edmundo González. Desde aquí quiero decirle a Petro, a Maduro y a Diosdado Cabello, que me tachó de narcotraficante por alzar la voz en apoyo a los venezolanos, que no tenemos miedo, que la voluntad de Dios y su designio es que vivamos en libertad, dijo la senadora. Por otro lado, la senadora colombiana aprovechó para hacer una fuerte crítica al gobierno colombiano liderado por Gustavo Petro y su cercanía con el mandatario venezolano. Vengo de Colombia, un país que lo ha superado todo y que hoy es gobernado por Gustavo Petro, de quien Nicolás Maduro dice que es su consejero y la persona más inteligente que ha conocido, ya se imaginarán ustedes el personaje, aseveró. Cabello aseguró que se vive en momentos difíciles donde lo correcto se persigue y que América Latina está viviendo un despertar gracias a la líder opositora María Corina Machado, ha sido perseguida, intimidada y agredida físicamente y con todo eso recorre cada rincón en una coyuntura cada vez más difícil de sostener. La senadora también tocó el tema de la corrupción en Colombia y aseguró que el narcotráfico colombiano ha jugado un papel crucial en la financiación de movimientos de izquierda radical. Organizado por el Movimiento Viva México, este foro congrega reconocidos líderes conservadores a nivel internacional para debatir y fomentar políticas y valores. Desde aquí quiero decirle a Petro, a Maduro y a Diosado Cabello que me tachó de narcotraficante y por alzar la voz en apoyo a los venezolanos que no tenemos miedo, que la voluntad de Dios y su designio es que vivamos en libertad.